Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una persona sentada en un sillón. Entonces para eso lo primero que haremos es la formita de la cabeza, vamos a hacer una línea para la cabeza, un círculo, así. Luego vamos a bajar el cuello, hacemos un rectángulo en la parte de abajo, vamos a hacer un rectángulo más grande para el tronco, de esta manera, más o menos así. Y ahora vamos a sacar la formita de las piernas, como está sentado de frente, vamos a hacer una diagonal hacia afuera, por acá igual, en el centro vamos a hacer una V y luego sacamos una linecita hacia afuera, por acá igual, y luego vamos a bajar una linecita así, como un poquito hacia adentro, y por acá igual, de esta manera. Cosa que parezca que está sentado, pero mirando hacia el frente. Aquí vamos a cerrar el pantalón, de esta manera, y vamos a hacer los piecitos. Vamos a bajar dos linecitas y luego unas curvas hacia afuera, por acá igual, dos linecitas, y las linecitas hacia afuera. Tienen las piernas así como también hacia afuera. Este bracito de acá lo vamos a bajar y que lo tenga apoyado sobre esta pierna, entonces vamos a bajar por acá, desde acá, vamos a bajar una línea, y aquí vamos a hacer una curvita, y luego vamos a hacer la manito. Entonces hacemos acá un círculo y luego otro círculo más grande, de tal forma que parezca que tiene esta mano apoyada. La otra mano también la tiene apoyada, pero la tiene un poco más flexionada. Entonces vamos a bajar una linecita diagonal y luego baja, por aquí vamos a hacer lo mismo, por acá, baja, y vamos a hacer entonces lo mismo, hacemos una curvita, y luego vamos a hacer la curvita del dedo gordo, y luego acá la curvita de los demás dedos. Ahora vamos a dibujar el sofá. Entonces, por aquí donde está sentado, justo aquí vamos a hacer dos linecitas, que se vea que es donde está sentado, sobresalgan un poco, sea como la base del sofá, vamos por acá, por acá igual. Ahora vamos a sacar una linecita por acá, que se vea donde tiene apoyada la mano, por acá, vamos a bajar, bajamos, y luego juntamos por este lado. Así, entonces esta sería como la base del sofá. Luego vamos a hacer una diagonal, por acá, por acá, y luego subimos. Así, más o menos hasta acá. Y acá vamos a juntar, en la espalda. Y, ¿qué otra cosa podemos hacer? Por aquí vamos a hacerle también una diagonal, que se alcance a ver que está por este lado. Por acá, vamos a hacer una linecita también. Y aquí, no, ya está esta línea. Aquí vamos a hacer una linecita por acá, por acá. Y listo. De esta manera, entonces, ya hemos terminado el boceto de nuestra persona, que está sentada en un sillón. Ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles. Entonces, vamos a empezar por los ojitos. Por acá vamos a hacer un ojo, vamos a hacer un número 6. Por aquí vamos a hacer otro número 6. Vamos a hacer una naricita. Y una boca muy pequeña por acá. Vamos a bajar dos líneas. Y vamos a hacer luego dos diagonales. Por acá. Y por acá se juntan. Aquí vamos a hacer una orejita. Por aquí vamos a hacer otra. Hacemos las líneas internas de las orejas. Y para el cabello vamos a hacer una linecita por acá. Luego para este lado. Y luego bajamos por acá. Entonces, vamos a hacer por aquí un par de mechoncitos en la parte de arriba. Bajamos. Y por acá igual. Vamos bajando así con unos mechoncitos que se vea como un poco despeinado. Ahora vamos a bajar el cuello. Entonces, vamos a bajar una línea. Otra línea. Vamos a juntarlas. Por acá. Vamos a hacer por acá una corbata. Entonces, vamos a hacer acá un arco. Luego vamos a hacer un rectángulo. Y luego bajamos un triángulo. Un rombo muy alargado para la formita de la corbata. Luego desde acá sacamos una línea. Una línea. Bajamos. Bajamos. Y luego, desde aquí arriba, hacemos una curva que llegue hasta acá. Lo mismo por este lado. Una curva que llegue hasta acá. Entonces, ya tendríamos aquí como la camisita. La parte del cuello. Por aquí vamos a hacer un rectángulo. Y luego un arco. Algo así. Para un bolsillo. Y ahora vamos a bajar el cuerpo de nuestra persona sentada. Entonces, viene por acá. Desde acá. En la parte del brazo. Por aquí vamos a hacer el hombro. Que baja hasta acá. Hacemos la curvita. Por acá vamos a hacer esta línea. Bajamos por acá. Este brazo se ve más flexionado. Y vamos haciendo la parte del hombro. Del codo. Hasta llegar acá. Cerramos. Y ahora podemos hacer las manitos. Entonces, las manitos. Sigámoslas haciendo así. Muy sencillas. Así. Por acá igual. El dedo gordo. Y los otros dedos. Vamos a dar acá. La parte del tronco. Juntamos. Y ahora podemos hacer los pies. Entonces, vamos bajando la diagonal. Aquí hacemos la letra V que habíamos dicho al principio. Esta llega hasta acá. Por acá. Vamos a bajar esta. Acá igual. Esta. Vamos bajando también la parte de las rodillas. Hasta acá. Hasta acá. Cerramos. Ya tenemos los pies. Me falta esta linecita. Y ahora vamos a hacer. Ya tenemos las piernas. Perdón. Ahora vamos a hacer los pies. Entonces, vamos a bajar una curvita hasta acá. Esta hasta acá. Entonces, esta hasta acá. Esta curvita por acá. Y les vamos a hacer como una especie de pantuflas. Entonces, vamos a hacer una línea recta. Que suba hasta acá. Entonces, viene por acá. Llega hasta acá. Bajamos. Bajamos. Y luego hacemos todo el borde. Así. Entonces, ya parece que la persona está usando unas pantuflas. Así. Ya tenemos ambas pantuflas. Ahora vamos a hacer el sofá. Y terminamos nuestro dibujo. Entonces, vamos haciendo acá. La parte. Del sillón. Donde está sentado. Vamos a hacer la parte de afuera también. Aquí ya hemos terminado el dibujo realmente. Estamos simplemente usando un marcador para delinearlo y que se vea mucho mejor. Pero ya el dibujo, así como está, ya está listo. Solamente terminar las linecitas. Y listo. Entonces, vamos juntando. Por acá. Por acá. Vamos haciendo las linecitas del sofá. Que se ven allá en el fondo. Tenemos una linecita por acá. Y listo. De esta manera que hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio. Y listo. Después de borrar, ya podríamos colorear nuestro dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias!